parkour con el ruiner 2000 creado por michael zoco me encantan los parkour con el ruiner 3000 2000 2000 oye porque le pusieron 2000 oye oye porque se te satura el micrófono a niveles insospechados es que lo había subido seguro con el sky ya lo tengo arreglado o que si si ahora si había un momento ahí de derribo y 2 barra saturación máxima brutal si si es que el sky es muy amigo mío empezamos suavecito si eso parece bueno que te crees tu adelantame en la curva de salto bueno se activa para que ya oh que bonito estamos un poco perdidos no si si por eso he hecho una reaparición y que tal te ha funcionado pues si bastante bastante además si si pero mucho mucho eh escúchame yo es que no doy el punto eh en serio eh pero por que vas por ahí arriba por que por aquí arriba no no creo que alguien se ha caido creo que alguien se ha caido si a ti te ha dado el punto si si a mi hace rato eh pero en serio que cojones me ha hecho penalti la rampa por que estaba por ahí un hombre pegando patadas espérate espérate que esto lo soluciono yo ahora vale si realmente tampoco hace falta subirse ahí arriba eh tu te has subido sabes donde eh tu te has subido encima de edificios tío si pero era porque había que ir por ahí mmm uy 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 que guapo estatus que estás aquí cojad más los dos estatus vale 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 pero deja de pillar un poquito de carrerilla no la necesitas que si va échate a un ladito échate a un lado échate a un lado mira me echo pa'lantito pa' que te puedas maniobrar si es que 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 por que le hago caso si es que si es que si gracias poco te queremos lo sé pero tu muy poco no no te quiero te quiero ya sabes que mi forma de demostrarte mi cariño es así es diferente ¿verdad? es diferente es única es inigualable pues va no se ahora no llegare aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa me caigo venga dime que llego el karma me ha castigado lo sé siempre tiene que haber alguien que castigue si pero te lo merecias o no si 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 claramente 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 así me gusta es que si no saltas no llegas eh te lo digo como consejo pues es verdad eh si a que si cuando lleva razón la llevas uy uy ¿tú de aquí has llevado paracaídas? ostias soy un melón de playa sabes que puede llegar ah no 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 sabes que puede llegar de golpe ¿no? ya pero hay que hacerlo bien claro claro porque si no para que se ha currado esto este hombre claro exactamente como somos unos buenos hombres ahí esta vez uy uy llego de mi lado pues yo he llegado perfecto uy va uy me meto dentro estamos que lo que estamos en esta carrera ¿no? si 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 totalmente uy va vale bien el ojo que lo ve todo zoco ¿como? oh vale 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 el ojo que lo ve todo el ojo que todo lo ve uy va escaleritas ese no será el ojo del culo eh bueno no se si el tuyo tiene forma de ojo normal pero bueno vale vale uy tu forma que entro en el ojo entro en el ojo si es que de verdad Stratus eh no puedes conmigo eh estoy insuperable eh si 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 esta zoco intratable a ver si que vas primero y todo pero estamos aqui no 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 si yo no digo nada he dicho que estas intratable nada mas vaya pues aqui parece que si si escucha tenias que ir activando paracaídas todo el rato bueno yo lo he activado por si acaso yo prefiero ir a los seguros cada uno que lo haga como quiera pues yo voy a ir a los seguros tambien no te voy a mentir has visto que cuando activas paracaídas como que te sube para arriba si claro ves lógicamente te pega siempre un tirón si eso nunca lo había notado los paracaídas de toda la vida te pegan un tirón cuando eso que poco asaltan paracaídas eh ya yo yo nunca pero queda bien deciso oye que hay no si quieres que un dia saltemos paracaídas pero no la verdad que no soy muy miedos ahi esta eh yo es una de las cosas que tengo pendientes en mi vida soy un cagueta para las alturas pero es algo que tengo pendientes a mi me gustaria por vivir la experiencia pero creo que me moriria yo no se si me moriria o no pero oye ojo que guapo esto si si mola mola eh boca abajo y todo me ha dejado el techo hecho una mierda pero va a valir la pena vale paracaídas tambien para asegurarle la caida si 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 siempre uy si llego si llego si paracaídas my friend una gran pregunta esto de vueltas point to point point to point point to point ok le ha quedado claro el señor zoco si se uy uy vale mira espérate es que yo aqui no se que te vas dale me va creo que a quien le ha cagao si yo uy uy me he paso de frenada noo no he llegado bien bien hijo puta como me desea el mal como me alegro eh de tus madurias vamos vale vale hay que ir cañando en todas las plataformas en todas por lo que veo no si en todas y cada una de ellas vale 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 cogemos por aqui unos tupillos estos guapos uy espero que me pase luego uy madre creo algo por que salgo la acabo de volver a cagar creo y yo y yo aunque bueno no esta vez no la he cagao juro mate cara de vez en cuando pequeño zoco esto por aqui algo por los amigos esto por aqui hay que ir si yo soy asi es un temerario no uy 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 no ostia que suerte acabo de tener madre mía uy tio que cagada he hecho tio uff pero yo he tenido suerte has tenido suerte no no pero si ahí yo hablo en lo siguiente no 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 yo me refiero para llegar hasta el punto anterior que ahí he tenido suerte vamos vamos lento si que no me dejas girar Stratus pero si es que eres un lento si es que no necesitas maniobrar para girar aqui madre mía otra vez chaval venga date prisa anda prisa de que? es que tienes prisa ojo Stratus ha flipao esto se llama salvar lo insalvable bueno 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 espérate espérate se me ha ocurrido una cosa zoco que cosa? quieres verla? quédate ahí eh espera que estas haciendo con tu vida? que estas haciendo con tu vida? no llego hijo de puta no me lo ha dado tio lo 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 ha hecho yo pero que idea se le ocurre en la Stratus oye podría si hubiera subido mas arriba seguro que me lo da eh hubiera funcionado no 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 y como como pases ese giro ya puedes saltar desde ahi y llegar es que tio me da mucho asco esto de aqui ya eso si es cierto uy joder otra vez me he vuelto a caer tio me da mucho sida las plataformas inclinadas que no Stratus que no es mi archienemigo bueno ahora parejo el foco chocándome los bordes es que vamos todavia por el punto quien te sabes si hay veinticinco osea que no vamos todavia tan sobrados como pensamos uff donde estes? tienes que estar aguardando la bajo la manga este vale vamos a ir vamos a ir vamos a ir como lo llevas? lo llevo que no es poco eso dicen y puntito cogido madre mía el ruiner este me encanta de verdad eh si a mi tambien yo creo que nací para hacer parkour con el a la parkour con otra cosa igual ya no vale vale uy que guantazo me he metido maldito tubo maldita aspa mejor dicho no no las aspas esas son las del demonio si las carga el diablo las aspas exacto bueno me toca reaparecer ala uff uff vale vale uff vale mira como se vuelca este coche eh tiene muy poca muy poca guante vale y vale y este oigo 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 que guantazo niño pero donde estas ya? en un tubo multicolor nacio esta bajo el sol si y no se donde hay que ir y fue famoso a la calle bajo el sol a la calle ah ah despues de pasar la las aspas esas has hecho una cosa al revés no? ah vaya no ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto a la calle sera mentiroso esta encima de un edificio si 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 tu te has metido en un tubo desde arriba eso he saltado he metido en un tubo si me he metido en un tubo lleno de turbos y luego haste me pido a la calle que no esta en la calle esta encima de un edificio que no que no estratos que yo no me bueno pues nada oye yo he pillado el punto vamos bueno bueno mientras que pilles el punto bienvenido sea y despues de ese tubo es donde esta el de la calle Meloncio pues igual ese punto se me ha olvidado ya claro si se te ha olvidado no podrías haber cogido el de la calle no se me ha olvidado de la mente stratus ah vale de la mente que la tengo uff esta rampa la ha puesto un poquillo alta a ver estate que estoy cerca tuyo creo ahora uff ya queda poco eh si 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 queda poco uff osea te acuerdas de de esto de un parkour que hicimos que fue de los primeros que no podiamos llegar a un sitio eeeeh no bueno pues ahora gracias a todo lo que sabemos ya si que podemos subir esto porque fíjate esto para subirlo parece que no pero estan altas eh espérate un segundo ah ostia vale ya estan altitas y no llegas si 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 llegas pero me refiero que porque sabemos los trucos y tonto ah vale si 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 hijo de puta no te he tirado ni una puta mina en todo el camino vale 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 porque te tienes que bajar del coche ya lo se que te tienes que bajar del coche que no se me vas a enseñar a mi como se hace eso vale 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 ya se que no me puedo fiar mas de ti nunca mas si se lo he puesto una porque ya estaba aqui al final claro 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 y por algo estas parado ahora que si bueno si si quieres me bajo y te meto mis hilazos claro 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 y como que no me has tirado otra cosa que no no te he tirado otra cosa te fui a olvidar de mi o no no mira me había llegado a la meta asi esta mira toma por culo por parguela si es que los hay parguela y luego estabas tu por favor que esta carrera se llame el mayor parguela de la historia si desde luego porque vamos lo necesito no me lo creo tío en fin nada mas que añadir